Un saludo y bienvenidos a Figuras Bíblicas. Un programa donde compartiremos la Palabra de Dios. En la Biblia encontramos cientos de comparaciones de la vida cotidiana que esconden tras de sí una enseñanza básica para cada cristiano. En Figuras Bíblicas cada semana traemos un bosquejo de las diferentes ilustraciones que encontramos en la Biblia. Hoy ondearé la bandera de victoria que por su misericordia... Te damos la bienvenida a Figuras Bíblicas. Que Dios nos bendiga a través de su Palabra. Él es quien me perdonó y su gracia me levantó. Por la fe estoy en pie... Por la fe estoy en pie... Hoy ondearé la bandera de victoria que por su misericordia... Me otorga él... Bueno, pues es una obra de Dios, ¿verdad? Por la fe estamos en pie y queremos ondear la bandera de victoria. Una canción muy bonita que nos introduce directamente al programa que hemos anunciado esta mañana y que cada miércoles tenemos en directo con todos vosotros como es Figuras Bíblicas desde Alicante y hoy con José Manuel Garrido, a quien le damos las buenas tardes y la bienvenida. Muy buenas tardes, José. Muy buenas tardes, Rodolfo, Pedro y todos nuestros espectadores. Un placer estar una vez más aquí en este espacio de Figuras Bíblicas. Bueno, pues tenemos gente escuchándonos y ya conectados con nosotros en nuestra página web desde Alemania. Concretamente el sitio no lo sé, pero sí nos pone aquí el lugar, el país. En Colorado Spring, en Estados Unidos, en Brooklyn también, en Estados Unidos, en Milán, en Italia, en Oaxaca, México y en varios lugares de España como es Salamanca, Barcelona, Los Realejos, Madrid, Burgos y otros lugares más que no se especifica. Muchas gracias por estar con nosotros. Y ya tenemos también aquí a nuestros espectadores en el canal de Facebook, cuatro concretamente, no sabemos quiénes son, pero bueno, un cordial saludo desde aquí, desde Cartagena, también en el programa Figuras Bíblicas y en YouTube. Ya tenemos también varios usuarios ahí con nosotros conectados, José, a los que les damos las buenas tardes y que gracias también por estar con nosotros y que sin ellos tampoco tendría sentido el hacer un programa tuyo aquí. Aunque nos edificaríamos también a través de la palabra de Dios, ¿eh? Está claro, la palabra de Dios es viva y tiene un propósito, pero bueno, forman parte de lo que es la programación y el deseo nuestro, ¿verdad? Y el deseo de Dios de que su palabra fluya y sabiendo de su palabra nuestra presa que pueda llegar a cada rincón de cada nación. De hecho, el nombre de esta emisora es Radio Luz a las Naciones. Y queremos llegar con la luz del Evangelio a cada rincón de cada nación. Y gracias a todos, vuelvo a repetir, por estar ahí con nosotros Figuras Bíblicas. El miércoles pasado estuvimos con la numerología, como bien decís. Me gusta como lo explicáis vosotros, así que adelante, José, en cuanto a lo que es este tema. Muy bien, Rodolfo, y gracias por la introducción. Simplemente estaba escuchando ahora de Radio Luz a las Naciones y yo estaba pensando, ¿verdad? Cuando comenzó la emisora, porque al principio no había cámara y nada, era simplemente una emisora, teníamos una antena en la parte de Murcia, ¿verdad? Y nos llamábamos Radio Luz a las Naciones, ¿verdad? Cualquiera que lo escuchaba podía decir, o podía pensar qué pretencioso es esta gente o cuánta fe tiene, ¿verdad? Entonces, bueno, hasta el día de hoy, pues yo doy gracias a Dios que nos sigue abriendo puertas. Y como bien acabas de decir ahora, hay naciones o hay gente en diferentes naciones que escuchan estos programas. Nosotros nos gozamos con ellos y, bueno, pues es un ánimo para nosotros y a la vez es lo que queremos hacer, ¿verdad? Para animar y edificar a la iglesia en este espacio de figuras bíblicas, como en otros tantos que hay en Radio Luz a las Naciones. Nosotros ocupamos este espacio, gracias a Dios por ello, pero sabemos que otros hermanos ocupan otros espacios, otros programas y también muy edificantes y muy buenos para nutrir nuestra vida espiritual. Como bien has dicho, estamos en un escenario de numerología bíblica. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues rápidamente podríamos decir los números que encontramos en la Biblia que tienen una enseñanza para nosotros. Yo creo que ya lo hemos dicho más de una vez, ¿verdad? Que nuestro propósito no es que la gente pueda pensar de que hay un código secreto escrito detrás de los números, que puedas decir, bueno, pues no, 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 nos estamos yendo demasiado. El Señor habla claramente por medio de su palabra, pero sí que es cierto que hay números que reflejan o especifican un tiempo declarado en la palabra del Señor. Entonces, bueno, hay números que resaltan muchísimo, como es el número 7 que ya estuvimos viendo, o como vamos a ver hoy, el número 40. Es un número que aparece a menudo en la Biblia, de hecho, podríamos decir que aparece más de 90 veces. Entonces, ¿de dónde sacamos la enseñanza o de dónde sacamos una explicación, verdad, de lo que hoy vamos a hablar? Bueno, pues estudiando un poco la Biblia, leyendo los diferentes lugares donde aparece el número 40, te das cuenta de que hay una relación detrás de ellos, es decir, algo ocurre o algo pasa cuando aparece este número. Entonces, bueno, sí que es cierto que hay una enseñanza para nosotros, o tiene un significado, mejor dicho, espiritual. El número 40, como ya hemos dicho, aparece a menudo en la Biblia, y ya que aparece con tanta frecuencia, pues vemos que hay contextos relacionados con el juicio de Dios o con pruebas, con tiempos de cambio, con el trato de Dios. Lo encontramos también para marcar simplemente un tiempo específico o un tiempo estipulado. Muchos eruditos lo entienden, ¿verdad?, que este número aparezca tantas veces, como el número de la prueba o el número del juicio. Esto no significa, ¿verdad?, que el número 40, como estamos diciendo, es completamente simbólico, pero bueno, parece que Dios ha elegido este número para enfatizar momentos de problemas y dificultades. De hecho, podemos confirmar que cuando la Biblia viene en 40 días, son 40 días, es decir, hay cosas que son claras y que no hay que darle muchas vueltas a nuestra cabeza. Entonces, sí que es cierto que el número 40 aparece mismamente como lo que es, como un número, pero con un significado espiritual detrás de ello. Entonces, bueno, sí que me gustaría comenzar leyendo algunos pasajes. Rodolfo, gracias porque sé que me vas a ayudar. Entonces, simplemente hacer una pequeña presentación en cada uno de estos pasajes y por lo menos poder leerlos y que nos demos cuenta de qué es lo que está ocurriendo, ¿verdad?, cada vez que aparece este número. Sí que es cierto, ¿verdad?, que si el número 40 tiene o no algún significado, bueno, pues a día de hoy es un poco, según el estudioso o el erudito con lo que tú hablas, pues podría crear un cierto debate. Nosotros no queremos debatir con ello, queremos exponer las Escrituras. Por eso, bueno, yo veo que es un programa, por lo menos entrando en cuanto a los números, en el que queremos ser bíblicos. Por eso vamos a utilizar la Biblia, vamos a leer mucho y que sea el Señor el que nos enseña a todos. La Biblia definitivamente parece que usa el número 40 para enfatizar una verdad espiritual. Eso es lo que sí que podemos declarar. Cada vez que la palabra de Dios nos habla de este número, encontramos una verdad espiritual. Pero sí que es cierto que debemos señalar concretamente que la Biblia en ninguna parte asigna algún significado especial al número 40. Entonces, bueno, sin más, podemos ver diferentes momentos en los que este número aparece. Entonces, para ello, en primer lugar vamos a ir a Génesis, capítulo 7, versículo 12. Y en el Antiguo Testamento nos vamos a dar cuenta que cuando destruyó la tierra con agua, el Señor hizo que llovieran 40 días y 40 noches. Como bien hemos dicho, Génesis, capítulo 7, versículo 12. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Muy bien. El siguiente pasaje, bueno, pues podríamos ver cómo después de que Moisés mató al Egipcio, huyó a Madian, donde pasó allí 40 años en el desierto y lo que estuvo haciendo fue cuidar ovejas. Hechos, capítulo 7, versículo 13. Bueno, Moisés también estuvo en el monte Sinaí durante 40 días. Y cuarenta noches cuando la peregrinación del pueblo de Israel. En Éxodo, capítulo 24, versículo 18. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Bueno, otro momento en la vida de Moisés en el que también encontramos el número 40. Es cuando Moisés precisamente intercede a favor de Israel durante 40 días y 40 noches. Y esto lo vemos en Deuteronomio, capítulo 9, versos del 18 al 25. Bien, entonces... Ahí también, por ejemplo, lo que acabamos de ver es que especificó un número máximo de azotes para que un hombre podía recibir por un crimen fijando el límite en 40. Esto lo acabamos de leer también precisamente. Es decir, son pasajes en el que el número 40 aparece y, claro, el que lo ve de fuera dice... Casualidades, ¿verdad? Nosotros no creemos en las casualidades y, mismamente, hablando de la vida de Moisés, hay quien, a la hora de estudiar la vida de Moisés, lo divide en estas tres etapas que él experimentó de 40 años cada una de ellas, ¿verdad? Estando en el desierto, estando en Egipto y, después, en el tiempo de peregrinación, ahí encontramos, ¿verdad?, estas tres etapas de Moisés. Bueno, como bien hemos dicho, si el número 40 tiene este simbolismo de cambio, tiene este simbolismo de trato de Dios, nos damos cuenta de que algo tiene que pasar. Después de que vemos en el número 40, la cosa no puede estar igual, no puede, digamos, salir de la misma manera. Bueno, en el caso de la nación de Israel, nos damos cuenta de que así fue, ¿verdad? Estuvieron peregrinando durante mucho tiempo y, si algo vemos en ese tiempo de 40 años, fue la mano de Dios, la disciplina de parte del Señor, como no les dejaba solos, como el Señor estaba con ellos, entonces, ¿qué? Ahora no vamos a decir, no, 40 años significaba que el Señor estaba disciplinándoles, no. El 40 años fue real. Estuvieron, literalmente, durante 40 años. Ahora, hay una enseñanza que durante ese tiempo el Señor estuvo tratando con ellos. Entonces, por ejemplo, otro pasaje que encontramos es que los espías israelitas les llevó 40 días para espiar Canaán. Esto lo encontramos en Números, capítulo 13, versículo 25. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Eso es. Y después, también, en Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2 al 5, los israelitas divagaron durante 40 años después de haber desobedecido al Señor. Y te acordarás de todo el pueblo por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Deuteronomio, capítulo 8, versículos del 2 al 5. Perfecto. De hecho, ahí encontramos, ves, otra vez al Señor hablándonos específicamente de este tiempo, y Él nos habla de que este es un tiempo de castigo, ¿verdad? Y precisamente nos pone el ejemplo, dice que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Bueno, aquí vemos un tiempo de trato de Dios para con su pueblo, o para con la nación de Israel. Otra vez donde encontramos este contexto. Bueno, pues antes de la liberación de Sansón, Israel sirvió también a los filisteos durante 40 años. Jueces, capítulo 13, versículo 1. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Otro pasaje más donde encontramos este contexto es cuando precisamente Goliat se burló del ejército de Saúl. Nos dice la palabra del Señor que fue durante 40 días antes de que David llegara a combatir contra él y finalmente matarlo. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 16. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Entonces, algo que nos damos cuenta, y por lo que leemos en la Biblia y la palabra del Señor nos enseña, es que todo este tipo de dificultades, el Señor las permitió para enseñar o para disciplinar a su pueblo. Es decir, nos damos cuenta cómo el Señor permitió que la nación de Israel estuviese 40 años esclavizada por los egipcios, cómo el Señor permitió que su pueblo estuviese vagando por el desierto durante 40 años a causa de la desobediencia. O sea, donde sí que es cierto que el Señor no les dejó, que el Señor estuvo con ellos, pero esa gente tuvo que experimentar el castigo de parte del Señor o la disciplina de parte de Dios. Después vemos también cómo la Biblia nos enseña que Dios utilizó a los filisteos para tratar a la nación de Israel, y aquí encontramos a este hombre Goliat. O cómo el Señor también estipuló tiempos de jueces, porque precisamente la nación de Israel estaba siendo tratada por Dios por medio de otras naciones paganas. Es decir, aquí encontramos todos estos contextos en el número 40, 40 días, 40 años, en los que nos está haciendo ver de que el Señor está obrando, de que el Señor está disciplinando, está trayendo juicio, de que el Señor está trayendo un tiempo de cambio a causa precisamente del pecado o de la maldad en el corazón de los hombres generalmente. Porque sí que es cierto que encontramos a Moisés 40 días en el monte Sinaí, y no podemos decir, no, Moisés pecó, no, pero sí que es un tiempo en el que Dios estuvo hablando al corazón de Moisés y donde Dios estuvo tratando con Moisés personalmente y le dio las tablas de la ley para el pueblo de Dios, para la nación de Israel. Encontramos ahora a Elías, ¿verdad? Elías huyó desde Jezabel y viajó 40 días y 40 noches hasta el monte Ored. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 8. Se levantó, pues, y comió y bebió. Y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Ored, el monte de Dios. Bueno, aquí encontramos que estuvo andando 40 días y 40 noches, pero anteriormente, ¿verdad?, había sido fortalecido. Entonces, me gusta también cómo la palabra de Dios nos enseña, lo vamos a ver más adelante, el Señor nos permite entrar en este tiempo de prueba, en este tiempo de dificultad, pero el Señor no está con nosotros en medio de la prueba, el Señor continúa o está de continuo, ¿verdad?, fortaleciendo nuestras vidas para que no decaigamos o no desmayemos. Bueno, podríamos hablar del número 40 y hacer mención, ¿verdad?, que este número también aparece en las profecías de Ezequiel y en las profecías de Jonás. Vamos al Nuevo Testamento, y ahí encontramos que Jesús fue atentado en el desierto durante 40 días y 40 noches. Mateo, capítulo 4, versículo 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Muy bien, anteriormente también nos habla que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Esto nos enseña el versículo 1, ¿verdad? Entonces, yo algo que veo y muchas veces pensamos, no, pues es que las pruebas, es que mis dificultades no vienen de parte del Señor, es que el Señor no me prueba. Bueno, la palabra del Señor, Dios mismo, nos habla de que Él es el que nos prueba. Sí que es cierto que Dios no nos tienta, algo que la Biblia nos enseña es que Dios no tienta a nadie, pero sí que nos habla de que es necesario que pasemos por diversas pruebas, y nos habla de que nuestra fe tiene que ser probada, así como tiene que ser probada nuestras vidas delante del Señor. Entonces, en el Nuevo Testamento encontramos a Jesús, y también vemos que hubo 40 días entre la resurrección de Jesús y la ascensión de Jesús. En Hechos, capítulo 1, versos del 1 al 3. En el primer tratado oteófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Bueno, pues entonces estos son, digamos, los versículos que un poco yo había escogido para declarar esto, ¿verdad? Para que podamos ver este número 40, que como bien he dicho antes, aparece más de 90 veces en la Biblia y aparece con un propósito. Entonces, me gustaba mucho, ¿verdad?, concluir también con este tiempo, ¿verdad?, como bien ya hemos establecido hasta el momento en el que Jesús hace pública, ¿verdad?, esta resurrección y Él se manifiesta. Entonces, bueno, también es un tiempo, ¿verdad?, aparentemente de silencio, ¿verdad?, pero es una realidad y es un tiempo necesario de pasar. Bueno, hablando del número 40, como también podríamos hablar de tantos otros números, encontramos entre nosotros, cuando hablamos de estos temas, encontramos a personas que dan demasiada importancia a la numerología. Está mal que lo diga yo, que precisamente estoy haciendo un programa hablando de numerología, pero sí que es cierto que muchas veces se trata de encontrar un significado especial detrás de cada número en la Biblia y, con frecuencia, un número en la Biblia simplemente es un número. Por eso, hacer tanta énfasis, ¿verdad?, en... ¿hay una enseñanza detrás? Sí, pero ese número, esos 40 años ocurrieron o esos 40 días ocurrieron o esos 40 días y 40 noches fueron reales específicos como el Señor nos lo está declarando en la Biblia. Es decir, la enseñanza muchas veces está en primera plana y el número 40, bueno, pues nos está hablando también del contexto o del tiempo en el que Dios estuvo un poco obrando en una persona específica o en su pueblo o en algún profeta o, precisamente, también hablando de la vida de Jesús mismo. Entonces, con frecuencia, un número en la Biblia tenemos que entender que simplemente es un número y aquí incluimos también el número 40. Dios no nos llama a buscar significados secretos ni mensajes ocultos o códigos en la Biblia. Dios nos llama a escudriñar su palabra, a estudiar las Escrituras y a predicar el Evangelio. Hay suficientes verdades en las claras palabras de las Escrituras para satisfacer todas nuestras necesidades y, bueno, pues que no nos hace falta, ¿verdad?, muchas veces andar divagando en este tipo de enseñanzas que lo único que nos va a llevar es simplemente apartar nuestro oído, ¿verdad?, de la realidad. Entonces, saber que la sana palabra, la sana doctrina, la palabra de verdad, nos hacen enteramente preparados para toda buena obra. Animamos desde aquí a estudiar la palabra del Señor, pero también hacemos esta advertencia de aquellos que piensan o que intentan encontrar enseñanzas escondidas en la palabra del Señor que verdaderamente no están. Entonces, entrando en este número 40, recordaba un pasaje en el Nuevo Testamento, en Primera de Corintios, que aquí Pablo les está haciendo mención de estos 40 años en el que la nación de Israel estuvo peregrinando o estuvo vagando, mejor dicho, por el desierto. Encontramos Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 1, en adelante, y entonces Pablo ahora les está diciendo a esta iglesia, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguían y la roca era Cristo. Hay que decir una cosa aquí, todo esto tuvo lugar en estos 40 años, todo esto tuvo lugar en este tiempo que hemos dicho que era un tiempo de cambio o que era un trato de Dios, de prueba, un tiempo de juicio, en el que la palabra del Señor nos enseña que aunque él estuvo con ellos, no todos salieron aprobados de la prueba. Dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios. Es decir, nos gusta mucho, a mí personalmente me gusta mucho ver la vida de Moisés y también poder estudiar estas tres etapas de 40 años o cómo estuvo 40 días en el monte y yo puedo decir, fíjate, esto fue un hombre utilizado por Dios, fue un hombre que superó las pruebas que el Señor le dio con que el Señor le dio fe, el Señor le dio mansedumbre. Sin embargo, en verdad, también encontramos a este ejemplo de gentes que pasaron las mismas pruebas y fueron suspensos. Dios estuvo con ellos manifestando su poder, manifestando su gracia sobre ellos, su presencia, su pueblo, y dice, y de los más de ellos, es decir, lo que le tocaba a ellos precisamente nos enseña que no se agradó Dios. Entonces dice, por lo cual quedaron postrados en el desierto, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seamos idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Entonces, es decir, en este tiempo que Dios estuvo tratando a su pueblo, tenemos que recordar que estos 40 años de peregrinaje precisamente fue porque cuando el Señor les dijo, esta es la tierra que yo os voy a dar, ellos mandaron a espías que estuvieron 40 días por la tierra prometida espiando y volvieron, unos dijeron, como fue Josué y Caleb, esta es la tierra que el Señor nos ha dado y el Señor estará con nosotros. Sin embargo, los otros empezaron a hablar de los impedimentos y la nación de Israel tuvo miedo y dijeron, no vamos a entrar y el Señor se disgustó con ellos y los estuvo peregrinando o vagando 40 años por el desierto a causa de su incredulidad, de la desobediencia, de no creer a Dios. Entonces, ahora, en este tiempo en el que Dios está tratándoles, en el que Dios continúa manifestando su presencia, su poder y sus maravillas, esta gente lo que estuvieron haciendo fue policiar cosas malas, fue ser idólatras, fue fornicar, fue tentar al Señor y fue murmurar. Entonces, ninguno de ellos, de este tipo de personas, entraron en la tierra prometida. Dios les dio un tiempo en el que Él iba a estar tratando con ellos y Dios nos agradó de lo que esta gente hizo. Dice el versículo 13, para que ahora nosotros no nos amedrentemos, para que ahora nosotros no encontremos este desánimo en este tipo de ejemplos, ahora nos dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Es decir, ahora nosotros también somos tentados, posiblemente podríamos decir, a nosotros también pasaremos por nuestros 40 días o nuestros 40 años en una forma simbólica al trato de Dios en nosotros, a las tentaciones que puedan venir a nuestras vidas y ahora nos está diciendo a vosotros no os habréis sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que hará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría, y ahí continúa, ¿verdad?, hablándoles. Pero me gustaba mucho, ¿verdad?, como yo, como veía a Pablo hablándole de este tiempo en el que había un trato para la nación de Israel y ahora nos dice, también hay un tiempo y también hay un trato de Dios para vuestras vidas, pero confiad porque el Señor es fiel y no os va a dejar ser tentados, no vais a ser probados más allá de lo que podáis soportar. Entonces, yo cuando veo esto, también quiero pensar algo y sé que es así, es decir, el Señor a la nación de Israel no les puso en una situación que ellos no podían soportar. El Señor, juntamente con la entrada, Él les iba a dar la salida, es decir, Él iba a estar con ellos, Él iba a seguir derramando su gracia, como hizo, sacándoles de la nación de Egipto, de la esclavitud, abriendo el Mar Rojo delante de ellos, acompañándoles con su presencia, el Señor iba a continuar estando con ellos. Pero ellos no creyeron al Señor, ellos dudaron de la palabra y del poder del Señor y Dios no se agradó de ellos. Entonces, a día de hoy tenemos estas escrituras, esto escrito, para que ahora nosotros también lo podamos poner en nuestro corazón y podamos decir, bueno, pues, también es necesario, ¿verdad?, que a nuestras vidas venga un tiempo de cambio, venga un tiempo en el que el Señor esté obrando, en el que el Señor esté tratándonos. Posiblemente ya hemos pasado tiempos atrás, pero el trato de Dios es así, más adelante o en este tiempo presente vamos a darnos cuenta que el Señor otra vez nos lleva al desierto, que otra vez el Señor nos lleva a un lugar o a una situación en nuestras vidas, en nuestros corazones, donde Él tiene que seguir obrando. Entonces, qué bueno, ¿verdad?, yo recordaba las palabras que precisamente nos hablan acerca de Jesús, dice, Él fue llevado por el Espíritu al desierto. Entonces, tú y yo somos llevados también por el Espíritu, el Espíritu de Dios obrando en nosotros nos va a llevar a esos lugares donde es necesario que pasemos y que soportemos y que venzamos la prueba en el nombre de Cristo Jesús por medio de la fe. Recordemos que en este tiempo que Jesús estuvo experimentando, Él respondió en cada momento escrito está. Y tú y yo, con el escrito está, con lo que Dios nos ha declarado en su palabra, también podemos tener victoria. Es lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Muchas veces hablamos del número de los 40 años porque posiblemente sea el ejemplo más vivo de todos ellos o más significante, pero a mí me gusta mucho el tiempo también de los 40 días donde Moisés estuvo en el desierto y dice que también estuvo ayunando, ¿verdad?, y estuvo en la presencia del Señor. A mí estos 40 días me gustan, estos 40 días son los que me gustaría tener más a menudo, un tiempo específico en la soledad y en la intimidad con el Señor donde, bueno, el Señor me seguiría enseñando muchas cosas y muchas carencias que Él tiene que tratar en mi vida y Él seguro que seguiría escribiendo sus leyes en nuestros corazones y haciéndonos ver, ¿verdad?, cuáles son nuestras carencias. Entonces, bueno, utilizamos el número 40 hoy para traer esta enseñanza porque viene relacionado precisamente con todo ello. Y también, bueno, pues volver simplemente un punto más, aquellos 40 días en los que Goliath estaba insultando y estaba blasfemando contra el pueblo de Israel, ¿verdad?, y te das cuenta muchas veces de las tribulaciones y de las pruebas que pueden venir día tras día que empiezan a desanimarte, que empiezan a mermar un poco tu vida espiritual. Pero ahí había un hombre, un ungido, bueno, un hombre podríamos decir un joven, ¿verdad?, pero ungido de parte del Señor con una claridad, con una respuesta de parte del Señor y con un poder de parte de Dios. Entonces, también hay que decir algo, cuando venga este tiempo de pruebas en nuestras vidas, cuando venga este desánimo a nuestros corazones, lo único, ¿verdad?, que nos va a poder dar la salida es la unción que viene de parte del Señor. Es su Espíritu Santo sobre nuestras vidas, llenándonos de continuo. Yo simplemente lo quería dejar aquí, el tiempo, bueno, intento limitarme a lo que está establecido, pero bueno, yo creo que puede quedar bastante claro, ¿verdad?, este significado o esta enseñanza que encontramos en estas etapas de 40 días o de 40 años. Muy bien, José. Bueno, pues, yo creo que ha quedado claro en cuanto a lo que es este tiempo de prueba, ¿verdad?, y con la salida que Dios ha prometido que nos va a dar juntamente con la prueba y ahí es donde podemos nosotros confiar, ¿verdad?, y estar seguros de que hay un salmo muy bonito, José, estoy recordándolo ahora y con esto termino con respecto a la vida de José, ¿verdad? Dice que trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan, envió un varón delante de ellos a José que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta a su persona y dice así en el versículo 19 del Salmo 105, dice, hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó, ¿verdad?, o sea, hay un tiempo específico, hay una prueba y hay una palabra de Dios que te hace salir de esa situación y fíjate luego la vida de José, cómo prosperó, estabas hablando, me estaba acordando ahora mismo de esta situación injusta, ¿verdad?, a los ojos naturales, injusta totalmente de lo que José podía vivir con sus hermanos, con todo lo que, bueno, los sueños que Dios le había dado, le llamaban de hecho el soñador, ya viene el soñador por aquí, ¿no?, y cómo le maltrataron, pero al final, bueno, entendió José de que eso había sido un plan de Dios, había sido el propósito de Dios, pues para poderle usar y aquí nos dice la Biblia que el dicho de Jehová le probó, pero hasta que se cumplió su palabra, qué bueno tener la seguridad, ¿verdad?, que hay un tiempo específico que Dios envía su palabra y te libera de esa prueba, José. Pues sí, la verdad que aquellos que confiamos en la palabra del Señor es lo que sabemos, ¿verdad?, el Señor cumplirá su palabra y sí que es cierto que cuando estás en estas etapas o en estos tiempos se te hace largo, ¿verdad?, se te hace difícil, pero bueno, precisamente por ello está, ¿verdad?, por eso son tiempos de angustia en el que el Señor trata y en el que el Señor obra con nosotros. Bueno, a nadie le gusta pasar, es la realidad, pero después ves el resultado, después ves como sales victorioso de la prueba y como el Señor sigue afirmando tus pies, sigue confirmando su palabra y es especial y es bueno. No nos gusta, pero lo aceptamos, deseamos que Dios siga obrando en nosotros. Además que vemos que son situaciones totalmente distintas en cuanto a lo que es la vida de José y a lo que fue con el pueblo de Israel, estos espías que fueron a espiar la tierra, como bien hemos leído, estos 40 días y hubo un castigo, porque esto sí fue un castigo, aunque Dios estuvo con ellos, ¿verdad?, durante los 40 años, pues fue un año por día que estuvieron reconociendo la tierra, 40 días, 40 años estuvieron y bueno, pues ahí fue el trato de Dios para saber lo que había en su corazón, pero que había gente también dentro de de ese remanente, ¿verdad?, aunque era escasa, eran dos, pero que tenían un espíritu distinto, tenían el espíritu de Dios, tenían la fe genuina que les hacía creer en que Dios estaba detrás de todo ello. José, para mí un placer el poder volver a estar contigo en este programa Figuras Bíblicas, nos hemos enriquecido, la gente aquí diciéndonos bendiciones, igualmente, bueno, desde distintos lugares nos han estado visualizando y daros las gracias a todos por haber estado con nosotros en esta tarde Figuras Bíblicas, recuerda que cada miércoles estamos con vosotros en directo a partir de las 5 desde Alicante con José Manuel Garrido y Antonio Sánchez en otras ocasiones. También despedimos el programa, como siempre nos gusta, después de poder escuchar su palabra, de que al mismo tiempo que oramos se pueda hacer real y que establezca estos principios, ¿verdad?, en nuestros corazones. José, adelante. Así es. Pues muchas gracias, Señor, por tu obra en nuestras vidas, Señor, gracias por que tu mano, Señor, sigue obrando en cada uno de nosotros, pero es ahí donde estamos, Señor, es en tus manos y es el mejor lugar, no queremos estar en otro sitio, Señor, no queremos otro lugar para nosotros que en tus preciosas manos, Señor, y que como el barro, pues tú sigas moldeándonos, tú sigas trabajando y sigas quitando impurezas en cada uno de nosotros, Señor. Sí, Señor. Señor, aunque no entendemos muchas veces esos tiempos de prueba, dificultades, vivimos confiados en que tú obras a través de ellos, Señor, en que tú estás trabajando en nuestro carácter, Señor, de que estás trabajando en nuestra vida espiritual, Señor. Señor, te pedimos que tú sigas moldeándonos, que tú sigas obrando en cada uno de nosotros, Señor, y que si tú obras, ¿quién se puede oponer a ello, Señor? Sí, Señor. No queremos un impedimento para tu obra, Señor. Gracias por tu iglesia, Señor, porque tú sigues perfeccionándola, sigues purificando a tus hijos, Señor, sigues obrando por medio de tu palabra en nuestros corazones, Señor. Señor, queremos ver de continuo tu mano sobre nuestras vidas, Señor. Señor, gracias por tu abrigo, gracias por tu consuelo y por tu refugio, Señor. Gracias, Señor. Señor, te pido, Dios mío, pues que tú nos ayudes en nuestro día a día, Señor, a servirte y agradarte en todo y poder ser presentados delante de ti como obreros aprobados, Señor. Señor, buscamos tu aprobación, no la de los hombres, no la de qué dirán los demás, Señor, queremos ser aprobados delante de ti, Señor. Que cuando tú vienes nuestras vidas, tú veas nuestros corazones, Señor, tú quedes satisfecho, Señor. Sí, Señor. Gracias por cada uno de tus hijos que en diferentes obras y diferentes lugares, pero en una misma iglesia, Señor, te sirven a ti de todo corazón, Señor. Yo te pido que tú los bendigas y que tú sigas obrando y sigas animando sus corazones, Señor. En el nombre de Cristo, gracias por tanto, Señor. Amén, Señor. José, muchas gracias. Un fuerte abrazo desde aquí, desde Cartagena. Terminamos el programa Figuras Bíblicas y lo emplazamos, Dios mediante, para el próximo miércoles. Un abrazo y que, bueno, pues que Dios nos bendiga mucho, José. Un fuerte abrazo, familia. Y nosotros llegamos al final ya de este programa, ¿verdad? Habiéndonos enriquecido y siempre animando a que sigáis con nosotros, aunque nosotros nos vayamos del directo. Las 24 horas del día estamos en nuestra página web www.fmradioluz.com Recordaros que mañana estaremos con vosotros, Dios mediante, a partir de las 10, con, bueno, la oración del libro del Valle de la Visión, canciones. Estaremos con himnos cristianos, con Paco Santos, desde Galicia. Imploramos tu presencia de Juan Bautista Cabrera y Vars, himnólogo español, ¿verdad? Y terminaremos con Daniel Benítez en Directo al Corazón, un servidor, estará ausente, pero estará con vosotros, Luis Condes Salazar y como bien decía el apóstol Pablo, reuníos todos y mi espíritu, mi espíritu seguro que estará aquí con vosotros, ¿verdad? Y gozándome de que Dios está aquí y seguirá hablando a los corazones de cada una de las personas que estéis mañana, siempre que Dios lo permita. Un fuerte abrazo, que Dios os bendiga y recuerda, lo mejor aún está por venir. Amén. Solo por Cristo y a través de Cristo me puedo reconciliar con mi Padre Celestial. Él es la propiciación, perfecto Cordero de Dios, único Mediador, último sacrificio. Él es quien me perdonó, su gracia me levantó, por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria que por su misericordia en la cruz me informé. Hoy ondearé la bandera de victoria que por su misericordia en la cruz me hizo ver. Él es quien me perdonó, su gracia me levantó, por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie, hoy ondearé la bandera de victoria que por su misericordia me otorgaré. la bandera de victoria que por su misericordia me lo haré. Por su misericordia que por su misericordia me lo haré. Gracias.